Quería elegir su futuro. Luis Rojas tenía 16 años cuando fue él mismo el que decidió cambiarse de colegio para mejorar su educación. Fue así como depositó sus esperanzas y anhelos en el Colegio San Alberto Hurtado de la Fundación Belén Educa. Para Luis, aquí ha sido el único lugar donde han creído en él. De ese ánimo que te dan, vamos Luis, que tú puedes, o a todos los compañeros que le cuesta más y que te digan, tú puedes, tú puedes, tú puedes, y todos los días tú mismo, tú puedes, tú puedes. Así, como que esa sola palabra que dicen, tú puedes, como que te cambia el chip y tú las asimilas y tú vas pudiendo más en adelante. Hace 13 años, por medio del arzobispado, un empresario, un teólogo y un sacerdote se embarcaron en este desafío. Mejorar la educación de los niños que viven en sectores vulnerables. Hoy la Fundación Belén Educa cuenta con 12 colegios en las comunas de bajos recursos de la región metropolitana. El mensaje nuestro es aquel que trabaja, aquel que se esfuerza, aquel que estudia, siempre a tener las puertas abiertas del mundo. Y nosotros creemos en eso. Belén Educa cree en eso. Que los niños pueden más. Una convicción que transmiten día a día. Para la Fundación, la clave está en que si un alumno está convencido de sus capacidades, éste puede alcanzar lo que quiera. Un chiquillo que cree en sí mismo es un chiquillo que va a florecer. Es un chiquillo que va a reconocer que tiene herramientas, que tiene capacidad, que tiene potencial para ser alguien. El problema principal que encontramos es que no creen en ellos. Ellos creen que van a replicar una y otra vez la historia de los papás. Y el hacerles creer, oye, tú sí puedes y depende de ti, eso es nuestro gran desafío. Son 800 los profesores los que están comprometidos por entregar una educación de calidad. Para lograrlo, los docentes se preocupan de generar un fuerte vínculo con sus alumnos. Habla bastante de educación de calidad, se juega. Muestra PST dentro de esta sala de clase, con profesores comprometidos, con profesores que tienen vocación y que les interesa que nuestros niños sigan adelante. Busca y busca hasta que encuentra la forma de entrar en ese curso, de desarrollar los mejores programas, de encontrar las mejores posibilidades para que nuestros niños se despeguen. Una confianza que ha logrado convencer a sus alumnos. Siempre he tenido la esperanza de sacar a mi familia adelante, porque nosotros somos pobres. Y siempre he dicho, no, yo voy a sacar a mi familia, voy a salir adelante, sea como sea. Y la única forma que es, es estudiando. Ya son 13.000 los alumnos que forman parte de la Fundación Belén Educa. Una institución que asegura no tener duda en que puede cambiar el rumbo de estos niños y de la educación chilena. Barbara Ravial, CNN China.